¡Hola amigos! Os traigo el primer gameplay de Destiny en su versión alfa, así que vamos a ver qué tal es este juego, vamos a hacer un pequeño adelanto y nada, espero que os guste. Bueno, parece que nos da el elegir entre los tres personajes, cazador, titán y hechicero, bueno, no sé cuál es mejor, mismo con la pistola, tal tal, golpea el suelo y disuelve a los enemigos con un remolino de luz eléctrica, defensor, este tiene una pinta, el hechicero, lanza un prioritario explosivo de luz, del vacío al enemigo que desintegra a los que estén dentro del radio de la detonación, y luego con la pistola, la mígera que desintegra a los enemigos con luz solar, uff, todos tienen, todos tienen su qué. Bueno, vamos a probar el titán, nada, me hace gracia. Ah, podemos configurar. Bueno, no es por nada, pero el feo varón. Uh, uh, mola, mola. Un rostro. Vamos, que cosa más fea. Eh, eh, me gustaba más antes. ¿Qué ha pasado aquí? Exxon. Vamos a ser humanos. Rostro. Vamos a ver. Este, este, este. Un color más clarito. Coño. Cosa más fea. Ah, sí. Jajajaja, qué bueno. No sé. Algo así, más o menos. Cabello. Joder, esto... ¿No va a poder luchar? Jajajaja. No me gusta ninguno, pero bueno. No me gusta ninguno, pero bueno. Vale, el repeinado, voy a coger el repeinado. Marcas, qué es esto. Ah, vale. Heridas y todo eso. Y no, no. Con algún mal pario. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí me gusta. sin caminar bueno empieza la partida vamos a ver que tal es este juego que la verdad que apunta maneras está realizado por los antiguos creadores de halo así que tiene todos los números para ser ok el sky watch is just on the other side of the steps and it's surrounded by fallen well i'm ready if you are and it's not no 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿No huele la moto o qué? Muy mal, eh. Muy mal. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Venga a bailar! ¡Eh! ¿Y tú? ¡Hola! Me voy a echar un rato, me voy a sentar. Venga va, suficiente. Vale, tengo dos armas. Me voy a echar, sentar. Correr. Bueno, no que es el control, es como en todos los Shelders, básicamente. A ver que tengo que ir ahí. De momento está muy, muy bien. Me he juntado algo. Bien, bien, bien. Yo pensaba que... No sé. Pensaba que iba a ver a más jugadores online. O quizá era estos que he visto. No sé. ¡Eh! ¡Alejate! Parece que no son nada amistosos. Por lo contrario. Uy, 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 uy. Que vienen, que vienen. Bueno, de momento no me he encontrado ningún bug del juego. Así que parece que... Esta versión alfa es bastante sólida. Voy a ver si puedo matarlo sin que me mate nada. No. ¡Ah! Corre. No, no he pegado... You understand me. ¡Gracias! 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 ¡Puta! ¡Muere! ¡Oh, me he matado! Maldito sea. Bueno. Pues nada, este ha sido mi primer enfrentamiento con los enemigos de Destiny. Vamos a ver cómo se hacía, voy a coger mi moto. Son los mismos. Pues me hace pensar que básicamente son enemigos que están siempre ahí. Sí. En principio pensaba que eran otros enemigos, pero voy a verlo. Está bien esto, ¿no? Voy a ir con la moto. ¡Uff! Bueno, desde luego lo que son los enemigos. Están bastante conseguidos. La venta tiene bastante buena. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿El capitán caído? Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Claro! ¡Vamos a ver! No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Morir! Tú seas el siguiente, maldito. Vamos a guardar ya, no te vas a enterar. ¡Ah! ¡Morir! 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 ¿Qué sombra? Aparece, desaparece, desaparece, desaparece. Cosa más rara. Bueno, es una versión alfa, así que no lo tendremos mucho en cuenta. Esta fue una de las estaciones de Array de Skywatch. Un enlace a las colonias lunaras. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Dios! Dios, qué cosa más rara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?